Bueno, acompañando en esta mañana a Luz, que gracias a Dios sigue trabajando en la medida posible con los chicos de Cerrito, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, estamos acompañando a Luz, bueno, este año volvió a retomar acá en Cerrito, que es algo que queríamos y que todas las familias también lo necesitaban, así que bueno, feliz de poder acompañar y bueno, y de las cosas que vienen por adelante. Bueno, la familia y las niñas que la necesitan para seguir progresando. La verdad que sí, las nenas lo necesitaban, era algo que todavía me seguían demandando, me cruzaban en la calle y seño cuándo vamos a arrancar y bueno, entonces me parece una oportunidad súper linda que ella pueda seguir viniendo y que puedan las chicas seguir la actividad. Bueno, Luz, hola, buen día. Buenos días, bueno, muchas gracias por acercarse acá y sí, estamos muy, muy contentas de poder hacer este primer festival aquí en Cerrito, con mucha ayuda de la seño Maica. La verdad que, bueno, ahora vamos en representación de Luz Helhasen, que es nuestra academia que tiene la sede, digamos, en Asencamp, pero bueno, también por una cuestión de demanda y para no dejar a las nenas sin maestra, sin esta actividad tan linda que es la danza clásica, estamos trabajando aquí. Pese a toda la circunstancia, ¿no? Porque fueron años muy difíciles, ya este es el segundo año de pandemia, pero bueno, acá estamos y estoy enormemente agradecida también, que eso quiero decirlo públicamente, al municipio de Cerrito por prestarnos este lugar para desarrollar esta actividad, que nos fue fácil conseguir lugar, digamos, para poder desarrollarlo. Así que estamos muy, muy, igual que la seño Maica, estamos muy contentas por el apoyo del municipio. Bueno, y la idea, como siempre, como usted decía, es llegar a los niños, adolescentes en algunos casos, que puedan seguir con esta actividad que tanto les gusta y desarrollarse, ¿no? Exactamente, sí. Por ahora estamos con un grupo de juvenil y niñitas que se han, incluso tenemos alumnas de Hernandarias que se han acercado hasta aquí, y bueno, la idea es de este festival de hacerlo acá en la primera muestra, que va a ser el próximo sábado 20 de noviembre a las 20, 30 horas aquí en el anfiteatro. La idea es poder mostrar un poco el trabajo que venimos haciendo para que nuevas niñitas, generaciones y, bueno, el público en general pueda sumarse a esta propuesta. Exactamente, que se sigan sumando para que el arte, la danza siga creciendo. Así es, ese es nuestro objetivo primordial y ojalá que podamos seguir avanzando. Lo ideal es que el grupo que ha quedado, que fue un grupo reducido, siga creciendo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar el próximo sábado? Bueno, más que nada vamos a desarrollar la muestra de nuestra academia, que van a venir muchas alumnas mías de ASENCAM, y también van a haber invitados especiales. Va a haber danzas españolas, tango, también con el profesor Gonzalo Martínez, y, bueno, tenemos otras sorpresas también que vienen por delante. Así que espero que puedan venir todos. Reitero, este sábado próximo 20 de noviembre a las 20, 30 horas, el costo de la entrada es de 200 pesos que se pueden comprar con anticipado. La señora Maika va a tener algunas entraditas, así que incluso esa misma noche pueden acercarse quienes quieran. Tenemos cupo bastante amplio para poder albergar a todas las personas que quieran ver este espectáculo de danzas, más que nada danzas clásicas y, bueno, otros estilos también que nos van a acompañar esta noche. Aprovechando el anfiteatro, que es un lugar lindo para observar. Justamente, estoy agradecida que me hayan ofrecido, no solo ofrecido, sino que me hayan prestado este maravilloso lugar, porque, por ejemplo, en ASENCAM por ahora no contamos con un espacio como este. Así que es un lujo también poder organizar la muestra en este lugar, en este espacio. Bueno, reiteramos, el sábado próximo 20, 30, aquellos que deseen arrimarse. Sí, vamos a ser puntuales. Va a ser planteado como un estilo de teatro, o sea que va a tener una duración de hora y media todo de corrido, así que le pedimos puntualidad y que no se van a aburrir, pero en absoluto, porque los números van a ver que son variados y que va a ser bastante dinámica, digamos, la noche. Incluso en la conducción ya está confirmado, nos va a acompañar Antonella Geminiani y Daniela Coliñón, que también es una flamante nueva locutora de aquí de Cerrito. Entonces, contaremos con ella. Sabemos todos, Maika, que la continuidad, el hilo del espectáculo es fundamental para que la gente disfrute, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es la idea que plantea Luz, es esta de la continuidad para que la gente esté siempre atenta, siempre prestando atención y siempre disfrutando de lo que se va a presentar. Va a ser variado, digamos, va a haber diferentes danzas, entonces no van a tener tiempo a aburrirse, como dice Luz, va a ser un espectáculo muy completo, muy bien preparado, hay mucha gente por detrás, desde escenografía, vestuario, maquillaje, peinado, hay mucha cantidad de gente trabajando, así que, bueno, invitar a todos a que se sumen y que vengan a disfrutar de esto que se está preparando. ¿Las anticipadas las tiene usted? Sí, yo tengo anticipadas acá en Cerrito, para que, bueno, quien desea comprarla antes puede mandar un mensajito o buscarme en mi casa y si no, ese mismo día se pueden acercar acá y se puede abonar en Puerta, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias a las dos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Sergio.